Y saludo con mucho gusto a dos amigos que también quieren opinar sin censura y dejar la víbora chillando. Saludo al querido Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, y al doctor Eduardo Sabugal Torres, académico, universitario. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Eduardo, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, la audiencia de Sin Censura. Y pues yo estoy muerto de risa con lo delirantes que traen ahorita los comunicadores de la oligarquía de derecha con el tema de los libros de texto, que es realmente de antología. Claro que sí, de eso y más vamos a hablar, mi querido Manuel. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Vicente? Un gusto. ¿Qué tal, Manuel? Como siempre, un placer estar con ustedes dos y con toda tu audiencia para hablar justamente de estas cosas que ya son tragicocómicas de la derecha mexicana. Totalmente, totalmente, y lo defines bien. De hecho, tenemos parte de las declaraciones de una docente precisamente que forma parte de este proceso de los libros de texto gratuitos, la profesora de educación primaria, Gloria Estela Enrique Elizaola, que da su testimonio y fue una de las innovadoras de los libros de texto gratuitos. A ver, vamos a ver y escuchar, compañeros. Quien educa al niño, eleve el espíritu humano. Muy buen día. Mi nombre es Gloria Estela Enrique Elizaola. Soy profesora de educación primaria agresada de la Escuela Nacional de Maestros con licenciatura en pedagogía, ciencias naturales, maestría en investigación educativa y doctorado. Mi desempeño profesional ha sido en diferentes niveles educativos, sin interrumpir mi práctica docente en educación primaria, que me ha permitido vivenciar los cambios curriculares desde hace más de cuatro décadas con responsabilidad de aplicación y respeto a las disposiciones oficiales en beneficio de la niñez mexicana. Actualmente, me desempeño como jefa de sector número seis federal en primaria del Estado de Jalisco, en donde recibí la convocatoria de participación para la elaboración de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana, misma que de inmediato me comprometió por ser una estrategia novedosa de compartir saberes y experiencias en nuestro campo. Interesante invitación, loable e inesperada. Desde la convocatoria, en aras de alejarse el COVID-19, con el ánimo alegre por volver a la presencialidad, fue el inicio del mejor momento para charlar e imaginar proyectos solicitados por la Dirección de Materiales Educativos que conformarían los nuevos libros de texto. Mi participación la llevé a cabo en la fase tres, segundo grado del campo formativo Lenguajes, con proyectos comunitarios para el aula, escuela y comunidad, cuyos ciclos fueron Jardín de Lenguaje, Kermés de Lenguaje, Platogi y Reguilete de Lenguaje, respectivamente, de acuerdo al contenido asignado del nuevo Plan 2022, que liberó al máximo la creatividad de enseñanza en esta modalidad didáctica de proyectos comunitarios para el aprendizaje integrador de nuestros estudiantes. De tal manera que formé parte de la gran familia de innovadores, nombre que recibimos los participantes. A ver, aquí dejemos. Yo pregunto, Manuel Hernández Borbolla, después de escuchar a la profesora.